Música Música Quieres su bodera tener la lucha que tiene el gallo Recata tu ching ching el gallo sube Y echas tu huérvorete Recata tu ching ching el que sacude La verás paloma que me gavilan Que a ti te coma, que me gavilan Que a ti te coma, que me gavilan Que a ti te coma La verás paloma que me gavilan Que a ti te coma, que me gavilan Ya te tengo, no hay gavirán Ya te tengo más También pudiera tener la lucha que tiene el gallo Raca-ta con quinquen y el gallo sube Echa su polvoreto Raca-ta con quinquen y el suzacué Que pudiera tener la lucha que tiene el gallo Raca-ta con quinquen y el gallo sube Raca-ta con quinquen y el suzacué Raca-ta con quinquen y el suzacué Y a ver cómo se bailan al lado a tu padre ¡Sáquenlo a bailar mi primo! ¡Sáquenlo a bailar mi primo! ¡Sáquenlo a bailar mi primo!